Con el respeto que tú te mereces hermano Toma vapor a que hayan que cumplir Demigas, 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 demigas Esto es day de a puta madre caldo Me gusta subirme el pop cuando está lleno Pa' que toco rastas de culo aqueno Más me trama cuando el jumper pisa el freno Oye yo me resbalo y también toco seno También toco seno, también toco seno, también toco seno, sabes También toco seno, también toco seno, también toco seno, sabes También toco seno, también toco seno, también toco seno, sabes Porque hacer el papel de malete son tu mujer que te da fuño Ella ni pega, que encima de eso te quema 2 church of a a a a a a, b a a a b a a, b a a a, b a b b a A b a a b a b a b a a b, a b b a b b a b 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 B, b b b b, b 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 Me gusta subirme el bus cuando está lleno, pa' que toco renta de culo ajeno. Más me trama cuando el jumper pisa el freno, oye, yo me resbalo y también toco lleno, también toco lleno, también toco lleno, también toco lleno, también toco lleno. Me gusta subirme el bus cuando está lleno, pa' que toco renta de culo ajeno. Me gusta subirme el bus cuando está lleno, pa' que toco renta de culo ajeno. Más me trama cuando el jumper pisa el freno, oye, yo me resbalo y también toco lleno, 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 Que digamos… W champ, floto lleno, también toco lleno, el toco lleno, el tema frío 아까 que se queda en nuestro lateral... Fue, qu forced, toco lleno, y cómo debe ser nada creer. les voy a ir a la vacación, qué hacer propio es papel sería moral e exclusion, muy cuidado que loショante sean muy lesbolo, Gracias.